Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Qué bueno que usted nos está acompañando en esta emisión nocturna de Más Noticias. El tema que hoy estaremos tratando es un tema que nos invita mucho a reflexionar el futuro que queremos dejarle a nuestras generaciones, pero sobre todo lo que estamos haciendo desde este momento para preservar un elemento que es de vital importancia como el agua. Se estima que en 2030, más de la mitad de la población mundial va a sufrir la escasez de este elemento vital. Por ello, es necesario continuar con la búsqueda de soluciones tecnológicas y también medioambientales. La demanda de agua estará creciendo hasta un 30% de aquí al 2050. Al mismo tiempo que crecerá la población, habrá más de 2 mil millones de personas más. Es decir, estarán pisando la tierra este gran número de individuos. El último informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos estima que hay 3 mil 600 millones de personas en el planeta, es decir, casi la mitad de la población mundial, que viven áreas de riesgo de sufrir escasez de agua al menos una vez al año. Para 2050, esa población en zonas de riesgo llegará a alcanzar 4 mil 800 y 5 mil 700 millones de personas que no tendrán este líquido. Para hablar del tema, para hablar también de las consecuencias también de esta escasez por el cambio climático, se encuentra con nosotros el doctor Carlos Manuel Welch Rodríguez, él es investigador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Aracruzana. Doctor, le agradezco mucho que esté con nosotros esta noche. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Pues entremos de lleno porque el tema es muy interesante, pero sobre todo es momento de ponernos manos a la obra y ver de qué manera, ¿no?, desde nuestra trinchera, tomar acciones al respecto. Me gustaría primero que nada entrar con la conversación y saber si el cambio climático está amplificando estos problemas como las sequías y también la desertización. Sí, es verdad, se está modulando el problema, lamentablemente para mal. El asunto de los eventos extremos asociados al clima, en particular han sido más adversos en las latitudes tropicales y ahora cada vez más en latitudes más hacia el norte. Ahora el evento de sequía asociado a fenómenos de teleconexión, como por ejemplo el niño, en México está muy acentuado. El monzón de América del Norte, que es este evento grande de lluvia muy centralizado en una época del año, también es muy grave y lamentablemente las cosechas y el sector agrícola lo padece, pero también los humanos, como bien lo señalaba en la nota, cada vez hay más personas que demandan el vital líquido y hay menos disponibilidad del mismo. Ahora, ¿en qué puede derivar el incremento de fenómenos extremos por el calentamiento global, doctor, unido a las previsiones de crecimiento de esta misma población mundial? Que vaya, cada vez somos más y es una forma desmedida en lo que estará creciendo en los próximos 40 años la población. Sí, va a crecer mucho, pero va a crecer menos de lo que ya creció en la segunda mitad del siglo XX. Pasamos de 2 mil millones a casi 8 mil millones en 50 años y la presión sobre el medio ambiente fue altísima y no se esperaba, sobre todo el impacto que iba a tener sobre el recurso hídrico en las ciudades. De repente se planificaron las ciudades con periodos de retorno de 20 o 30 años y eso se rebasó en 10 años. Entonces, el caso de la Ciudad de México, ¿no? Es una ciudad que está alejada del recurso hídrico, de hecho está asentada sobre el recurso hídrico. Y lo primero que se hizo fue tomar de los ríos y una vez que los ríos ya no eran suficientes, pues ir al subsuelo. Y como consecuencia de ello, pues empezó este fenómeno de hundimiento sobre la ciudad. A diferencia de las ciudades en Europa que están sentadas en las márgenes de los ríos, las grandes ciudades, Londres, París, que están justo a un lado del río y aprovechando el recurso hídrico. Entonces, esa combinación de mal diseño estructural en la ciudad con un crecimiento desmedido, pues hace que tengamos menos disponibilidad del recurso, repito, y que en los próximos años va a ser exacerbado por los fenómenos extremos. Vamos a tener mucha lluvia en poco tiempo. Lo que pasó en la Ciudad de México en los últimos años. Te llueve en tres días lo que tuvo que haber llovido en un mes o en dos meses. En Jalapa, hace el verano pasado, por ejemplo, en cuatro horas tuvimos la lluvia de tres meses. En cuatro horas. Entonces, eso ya con datos medidos del Centro de Ciencias de la Tierra, pues no hay manera de cómo resolver ese problema, porque toda esa agua que cae de golpe, pues satura el sistema hidráulico urbano y no hay manera después de cómo guardarla, ¿no? España, por ejemplo, tiene un sistema basado en embalses, en grandes presas que usan para el sector agrícola y esta es la primera vez en los últimos 20 años que tienen prácticamente el 80% de sus presas al 90% de la capacidad y están ya celebrándolo, ¿no? Sin embargo, el fenómeno que se espera para este verano va a ser que ese exceso de agua que ven por momento, pues va a tener un impacto gravísimo por la demanda del sector agrícola. Ahora, doctor, nos gustaría que nos explicara un poco los primeros signos de la falta de agua, a corto, a mediano y a largo plazo, que ya los estamos viviendo y que quizá no nos damos cuenta y que quizá ya estamos viviendo algunos efectos y que todavía nos seguimos preguntando, ¿pero por qué? Porque finalmente somos muy racionales, somos muy inconscientes al momento de ver ya los cambios en la naturaleza y nos seguimos preguntando por qué, pero no hacemos nada. Sí, yo diría que hay que verlo desde dos perspectivas. Primero, desde el punto de vista natural. El ciclo del agua, ¿no? Sabemos que hay un movimiento constante del recurso hídrico en el planeta y que tiene que escurrir en algún momento. Y lo que se observa a nivel natural es que los brazos de río que antes terminaban en el Golfo de México con ríos caudalosos, pues ahora ya ni esos son. Si va uno por Costa Esmeralda, ve uno los brazos de río totalmente secos. Y eso es porque el agua que antes caía en la montaña ya no escurre por ese río. Es decir, se altera el ciclo del agua y al estar deforestado, pues la nube busca otro espacio donde condensarse para precipitar. Llegando a Vega de la Torre hay unos brazos de río que de repente hace muchos años pasábamos y eran muy grandes, muy extensos, y eran muy profundos y hoy solamente se ven las piedras y lo que fue finalmente un río muy grande. Exacto. Entonces eso es desde el punto de vista natural y asociado a la deforestación en la zona montañosa. Esta es la parte de vista natural. Y en la parte urbana, pues se ha hecho la comodidad de abrir una llave y tener el recurso disponible en la llave. Pero ahora ya hay muchos días en muchas ciudades que abres la llave y no hay agua. Y de repente llaman, esto es una época de tandeo porque tenemos menos discurso disponible y sepan ustedes, señores ciudadanos, que no van a tener, van a tener que hacer previsiones. Entonces ya estamos viendo la presión urbana y lo que está pasando en el medio ambiente. Entonces si no tienes tu retorno de agua disponible, no tienes tu embalse o no tienes tu recurso disponible y en la ciudad cada vez hay menos, pues yo creo que ya es momento de que tengamos una fuerte llamada de atención. Ahora, doctor, ¿cómo impacta la escasez de este líquido a la economía, a la salud? Pero sobre todo algo que ya empieza a tener un protagonismo en las redes sociales, pero sobre todo también en los portales informativos, portales europeos de mucha credibilidad como el país y de otros puntos también del mundo que hablan ya de conflictos entre naciones por los efectos de la escasez del agua. Sí, el Foro Económico Mundial, de hecho, tiene una página completa dedicada al costo del agua y a los conflictos del agua, ¿no? Y dice que en el futuro el precio que se está pagando por el recurso urbano va a incrementarse en la misma proporción en la que se está incrementando la población y eso es muy grave. Otro foro que yo recomiendo mucho ver es el Foro de la Cultura por el Agua de España que ahora precisamente un diputado español dirige que fue premio Goldman, Pedro Arrojo, que fue galardonado por la Universidad de Veracruzada hace algunos años, donde él alertaba sobre los conflictos sociales por desplazamiento de agua, ¿no? Y decía que ante la escasez de agua los gobiernos tienen que tomar medidas para proveer ese líquido a las ciudades y lo que tiene que hacer es desplazar personas para crear embalses, para tener agua disponible para satisfacer esa necesidad y ese desplazamiento humano pues va a generar un problema gravísimo y es agua muchísimo, muy cara. Cosas que llaman mucho la atención hoy en día es que cada vez estamos más habituados a comprar el vital líquido embotellado para el consumo humano y antes pues de la llave podíamos abrir en cualquier lugar y tener la certeza de que tomábamos agua limpia y ahora ya no es así. Un estudio muy reciente que hicimos por ejemplo en el río Santa Rosalía encontramos que el agua del río viene contaminada por heces fecales y otros temas y resulta que esa agua termina en una población y hay un incremento brutal en las enfermedades en el sector salud y ya en la jurisdicción sanitaria lo reporta, ¿no? Dicen es que se incrementaron las enfermedades gastrointestinales y a qué se debe al agua contaminada. Ahora doctor, ustedes como estudiosos del medio ambiente manejan un término obviamente, corríjame si estoy mal que le llaman la construcción social del desastre al respecto del cambio climático y todos estos fenómenos donde se habla que el cambio climático cobra mayor protagonismo en eventos extremos los hace más largos, los hace más constantes los hace más agresivos los hace más devastadores, no para la población impactos y afectaciones en escala local las vulnerabilidades de cada región en Veracruz hablemos un poco al respecto de este gran fenómeno Sí, bueno, en Veracruz ya tenemos identificado tres zonas que condicionan precisamente la vulnerabilidad ante el recurso hídrico sabemos que en la región norte del estado los periodos de sequía son más intensos y las actividades agrícolas y ganaderas van a tener un impacto en el corto plazo de manera brutal o sea, y cuando decimos brutal y hablamos de la zona de Martínez de la Torre hacia el norte del estado la zona centro-montañosa central va a tener una escasez de agua para el habituallamiento humano para las ciudades y eso asociado a la disponibilidad del agua que ahora viene de la sierra de Puebla porque el ciclo del agua se desplace hacia allá y en la zona sur, que era zona normalmente inundada de pantanos, de cultivos de arroz ahora van a enfrentar un periodo donde se va a disminuir esa cantidad de agua disponible y eso va a implicar cambios en la actividad productiva del estado entonces Veracruz ya está avanzando hacia una vulnerabilidad hídrica bastante grave Ahora doctor, en el estado existe un cambio en la presencia de extremos ya sea de esta misma intensidad de la que estamos hablando en la duración o en la misma frecuencia partiendo de los ejemplos de hace cuatro días de hace cinco días una granizada en Jico que cubre los automóviles que daña una antena de radio de una estación de radio de allá, de la zona huracanes que son cada vez más frecuentes y categoría 5 que era algo que no se veía lluvias como la que usted estaba mencionando que llueve a cuatro horas lo que llueve en dos meses estamos ya viviendo en esta fase Sí, los eventos extremos para el estado de Veracruz en particular la sequía en el norte y los huracanes en el sur sureste van a ser algo con lo que tenemos que lidiar en el corto plazo dicen a nivel urbano ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que ser resilientes a lo que viene y hace algunos años un grupo de colegas se le entregó en el cambio de gobierno una cosa que sí un panfletito que se llamaba cambio de gobierno y cambio climático un conjunto de estrategias para enfrentarnos al cambio climático y lo que se le proponía al gobierno en aquel momento era siete herramientas sencillas para que diera un paso a nivel nacional en torno a la conservación del medio ambiente tomando el eje del cambio climático y lamentablemente como muchas otras políticas pues duerme el sueño de los justos pero era cosas sencillas tiene superficies de edificios públicos utilízalos para capturar el agua para el agua de lluvia utilizarla el mismo agua con que se lavan las manos recanalizarla para que sea el agua de los sanitarios son cosas mínimas que no se usan y no se hacen porque se desprecian o porque no se conocen pero que no son tecnológicamente avanzadas las pueden hacer aquí desde manera muy sencilla y esperamos que haya la sensibilidad ambiental de parte del gobierno para que el gobierno sea un ejemplo porque nosotros creemos que si el gobierno predica con el ejemplo la ciudadanía lo va a encontrar como algo más fácil nos queda un minuto y nos gustaría mucho abordar una pregunta que para muchos es la preocupación las consecuencias finalmente que tendría el aumento en el nivel medio del mar en un estado que tiene una franja costera tan extensa como es el estado de Veracruz si bueno nosotros acabamos de presentar una solicitud a Conacyt para un estudio sobre zonas turísticas en particular en Veracruz y Costa Esmeralda para valorar los efectos del cambio climático por la elevación del nivel del mar y lo que nosotros presentamos a nivel preliminar es que el impacto sobre el producto interior bruto significaría uno o dos puntos porcentuales porque Veracruz en esta zona depende de la actividad turística y ya hay un estudio de la erosión que está ocasionando el oleaje en esa zona que hizo el doctor Saúl Miranda de Protección Civil y realmente es alarmante ya es algo que no se puede detener lamentablemente no hay parcha atrás no es irreversible no, no lo podemos detener ¿cuál sería la invitación ya para finalizar el exhorto que hace la academia a quienes en este momento están siguiendo la entrevista para concientizar para cuidar y para que hagamos algo al respecto? sí, bueno hacer el uso consciente del agua no digo uso racional digo uso consciente saber que es un recurso que se está terminando en la parte disponible el agua sabemos que la estamos contaminando más y que hay que utilizarlo de manera consciente y por otro lado que el gobierno adopte su papel y que haga una política pública transversal que ayude a que el ciudadano se comprometa y se empodere de lo que tiene que hacer mucho se ha hecho pero queda mucho por hacer y el gobierno tiene que tomar su papel y los ciudadanos tenemos que tomar el nuestro juntos podemos hacerlo le quiero agradecer mucho doctor carlos manuel welch rodríguez investigador del centro de ciencias de la tierra de la universidad veracruzana que esté con nosotros esta noche tratando un tema tan sensible tan importante y sobre todo que invita a la reflexión pero más allá de la reflexión que ya tomemos cartas en el asunto como ciudadanos de lo que está sucediendo con nuestro medio ambiente muchísimas gracias gracias buenas noches nosotros continuamos con más vamos del otro lado del estudio a despedir el informativo gracias Gracias por ver el video.